competencia de encostelado vamos a ver a la cuenta de uno dos no, 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 no se muevan, no se muevan parejo, parejo, parejo uno dos tres vamos a ver, vamos a ver 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 vamos está buena vamos pues vamos ¿quién ganó? este bueno, 50 ¿quién sigue? ¿quién sigue? los que no han participado los que no han participado vamos a ver 50, el que gane, 50 vamos a ver 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 listo, listo listo, listo listo, listo listo, listo, listo listo, listo, listo Vaya ayúdenme ahí, más para allá, más para allá. Ramón, él ya participó, el de camisa azul. Vamos pues, uno, dos, quien ya participó Pérez, él ya participó, no puede participar dos veces. ¿No ha participado? Sí, era primero. Ah, bueno, démosle la oportunidad, dije que no, vamos a ver, en la cuenta de uno, dos, tres. No, Pérez, no, Pérez, 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 Pérez. Dale, dale, dale. Ya no se volvió. Bueno. Vamos a dar otro cincuenta aquí, pues. Que me cambie día cincuenta esto, dígale Jennifer. El conero, ya no, el conero. Bueno, cincuenta, vamos. ¿Vas? Día cincuenta, sí. Vamos pues. ¿Quién más? Diga, adultos también, si quieren. Vamos, hermano. Vamos a ver los adultos. Verdad que yo casi gane. Casi, casi. Vaya, los adultos quieren participar. Vamos pues. Pero los adultos ya son cincuenta. Cien le doy. Vaya. Cien, cien el que gane. Vamos, cien el que gane. Adulto, adulto, cien el que gane. ¡Adulto! Vamos a ver, adulto, cien el que gane. Vamos pues. Vaya. Cien el que gane. No, 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 no. ¡Vaya! Jaire. Vaya, vaya. ¡Ay, Gabriel! ¡Sairi! ¡Ya vendría! ¡Cien el que gane se cono la niña! Venga, ya vendría. Vamos. ¿Quién más vas a participar? Nadie. ¡Ah, los adultos! ¡Vaya! Vaya los adultos Vaya hermanita Van a participar La chelita Vaya Van a participar Vaya Vaya No ya Te lo doy a alguien pues Vaya 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 los globos Para los juegos con globos Vaya 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 ¿Y qué se hace con los globos? Se pueden apretar entre dos niños El que lo revienta primero El pequeño se comparte Que lo reviente con el pie también Que lo reviente con el pie Amarrado Amarrado Sí Así Sí ¿Y cómo abajo? ¿Tenés su pie? ¿Tenés? ¿Ustedes no están en el carro? ¿Ustedes no están en el carro? ¿Ustedes no están en el carro? Hermano Ramón Salud a los niños Vaya Vaya De los niños Vaya 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 las mujeres que participen Unas tres que participen Vaya ustedes tres veces Que las miro animadas ahí Vaya ¿Usted? Vaya Cien el que gane pues Juana va a participar de ese ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué? Vamos ¿Cómo es? ¿Vamos? Y venden aquí ¿Dónde venden? ¿Dónde venden? Vamos a ver, Pérez.